¡Hola, mi amor! ¡Yo no soy calor! ¡Happi! ¿Qué haces con el uniforme de Yuli? Ya decía yo, ¿por qué me queda apretado? Así que engañándome con mi compañero de trabajo. ¿Qué? No. Es broma, mi amor. ¿Cómo voy a estar celosa de Happy? ¿Y Happy, qué haces con mi uniforme? No sé. Lo único que me preocupa es que venga la licenciada y te ve aquí. No, yo la vi en la casa. ¿En la casa? ¿Qué hace ahí? Pensé que ya había terminado. Sí, con la señora Francesca, pero Pacho se estaba sintiendo un poco mal. Ay, pobre. Ojalá se recupere pronto. Recibir un balazo no es cosa de juego. Sí, pues. Ay, tan bueno que es el señor Pacho. Debería tener una mejor enfermera. ¿Por qué lo dices? La licenciada es muy profesional. Sí, es profesional, pero ya sabes, es seca, rígida, antipática. Ahora que lo dices hace sentido. A mí me ha resundrado un par de veces. Sí. ¿Por qué ser así? Oye, no es alguien que nunca encontró el amor. Sí. Yo mejor me voy a cambiarme. Ahí, ahí, sí, sí. Ahí, ahí, más abajito, más abajito. Ahí, ahí. ¿Mejor? Sí, mucho mejor, licenciada. Bien. Gracias. No se preocupe, es mi trabajo. Me llamo Lisette. Lisette Linares. Lisette Linares. Qué bonito nombre. Y la puedo llamar Lilí. Puede. ¿Le duele algo más? Sí. Mi manito. Permítame. ¿Mejor? Sí. Tito, no, 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 no nos podemos besar acá. Alguien puede subir. Entonces vamos a jugar mucho. No, no. Tito, ¿qué te pasa? Contrólate. Mejor me voy. Mejor me voy. ¿Qué? No, 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 no entiendo. O sea, ¿qué tiene de malo si alguien nos ve? ¿Acaso no estamos seguros de lo que sentimos? ¿De que nos queremos? Sí, pero a mí sí me importa lo que piense la gente. ¿Por qué? No eres una chiquilla, no tienes que darle explicaciones a nadie. Sí, pero es mejor ser discretos. No, 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 no me parece. Yo quiero gritarle al mundo lo que siento por ti, ¿ya? Te entiendo. Pero mejor vamos despacio, ¿sí? Ya está bien, vamos a hacerlo como tú prefieras, pero sí creo que deberíamos decirle a Maripá, ¿no? O sea, gracias a ella estamos juntos, ¿no? Sí, sí, en eso te doy toda la razón. Pero no ahora. ¿También se lo quieres ocultar a Maripaz? Tito, no es eso. Mira, tenemos que encontrar el momento oportuno. Acuérdate que durante muchísimo tiempo hemos sido solamente Maripaz y yo. Y esta noticia le puede afectar sobremanera. No es que te dé vergüenza que te vea conmigo, ¿no? Obviamente que sí. ¿Qué? Mentira. Si te estoy diciendo que vayamos poco a poco es porque realmente quiero que lo nuestro dure. Quiero que nos consolidemos como pareja y cuando eso pase, se lo contemos a todo el mundo. Está bien. Está bien, será como tú digas, pero cuando lo hagamos oficial, lo haremos a lo grande, ¿ah? Con bombos y platillos. Así va a ser. Pero ahora me prometes que no le vas a decir a nadie. Ni a Pepe. Ni siquiera a Pepe. Ni siquiera a Pepe. Está bien, te lo prometo. Papá, ¿estás por aquí? Sí, me estaban lavando las patas. Ah, ¿podemos hablar un momento en privado? Claro, yo los dejo. Chao, chotito. Chao, Lorena. Vamos al cuarto. Mamá. Ah, Mapi. ¿Qué haces? Guardando mis cosas. Ajá. Ya. Oye, mamá. Tienes como el labial todo corrido. ¿Qué? Ajá. Ay, es que me acabo de lavar los dientes y seguramente cuando me sequé se me corrió. ¿No? Más bien, me voy a ver. Sí, claro. Psst, Lorena. Ven. Hola, Tito. Ven. No puedo dejar de pensar en el beso que nos dimos y solo quiero volver a sentir la miel de tus labios sobre los míos. Tito, por favor, no vuelve. Ah, un hito, por favor. Solo un hito, regálame un hito más. No, no. Quédate tranquilo. Escúchame, Lorena. ¿Y si nos vamos a un lugar donde podamos estar solitos? ¿Cuándo? Ahora mismo. Hay que aprovechar que Maripaz está en el colegio y yo no tengo que chambear. Vamos, ¿qué dices? Ay, que me pones muy mal. Con todas esas cosas tantas. Chao. Tiene que dar una hora para alejarme. Yo te veo hermosa. Pero tómate todito el tiempo que quieras. Gracias. Entonces yo voy haciendo las reservas y salimos juntos de aquí. No, no, no. Mejor nos encontramos allá para no levantar sospechas. Bien pensado, antiguo. Entonces te mando la ubicación por mensaje, ¿ya? Está bien. Nos vemos ahí. Un hito. Tranquilo, que ahorita voy a dar todo. Eso te voy a ir. Ah, ya. Lleva ese trapo. Ya. Es un mujeriego. Enamora a todas las mujeres. ¿Para qué? Para luego romperles el corazón. No me digas. Es de lo peor con decirte que el primer día se metió con la señora Francesca. ¿La millonaria? Sí. Pero es mucho mayor que él. Pues, por la plata baila el mono. Es de lo peor. No solo eso. Estuvo así de casarse con la mamá del vecino antipático del frente. ¿Y quién es ella? Es una señora, una abuelita. Muy parecida a la película del Titanic. Entonces le gustan las señoras mayores. No, ese chico no tiene bandera. Le gustan las mayores, las jovencitas, las no menores. Ay, no, no. Ese chico agarra lo que sea. Ay, bueno, yo solo te preguntaba porque hace un rato lo vi haciendo ejercicios y me llamó la atención. Es guapo. ¿Hablaste con él? No, no, no. No, no. De lejitos nomás. Es un lobo disfrazado de cordero. Por eso te digo, ni te le acerques porque además tú ya tienes pretendiente. ¿Lo dices por Pepe? Sí, claro. ¿Por quién más? Ah, no. No, no hay nadie. No hay más. Bueno, por ahora. Bueno, te dejo para que termines de arreglarte para tu almuerzo especial. Me di cuenta que soy diferente. Bye. Me di cuenta que soy diferente.